Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los cibernautas que están participando en este evento. Puedes seguir este evento a través de los sitios web oficiales, la página web es arena.org.es. Nuestro Facebook es Arena Oficial y a través de Twitter, arroba Arena Oficial. También tengo mis sitios propios de Ana Vilma, estos son en nuestra página web www.defiendetuvoto.org. Nuestro Facebook Ana Vilma Defiende Tu Voto y nuestro Twitter Defiende-Tu Voto. Quiero contarles un poco de quién soy para los que no me conocen. Soy Ana Vilma de Escobar, soy economista, estudié en la UCA y vengo de una familia de cuatro mujeres. Creo que algo que me diferencia y por qué creo yo en las mujeres es porque mis hermanas a mí nunca nos trataron diferente porque éramos mujeres, sino más bien mis padres siempre nos impulsaron para que estudiáramos, siempre nos impulsáramos para que fuéramos mujeres patriotas, para que pudiéramos ayudar y servir a nuestro país. Y quizás de ahí nace mi interés en participar en la política. Segundo lugar, yo soy una mujer convencida de que aún mejor El Salvador es posible. Yo no creo que tenemos que conformarnos con El Salvador que hoy día estamos viendo. Estoy convencida de que podemos combatir esos problemas que tanto agobian a la población. Y la gente nos dice donde quiera que vamos que estos problemas son la violencia, son la falta de trabajo y el alto costo de la vida. Y muchas veces la raíz de estos problemas está precisamente en las malas decisiones o en la falta de decisiones de muchísimos políticos que una vez que llegan a los cargos públicos, lo que buscan es beneficiarse y se olvidan de la razón que los ha llevado allí. Lo importante es cómo anteponer los intereses del país, los intereses de los salvadoreños a lo que son los intereses propios. Yo creo que llegar a la Asamblea Legislativa es un reto muy grande. Estamos buscando poder resolver desde la Asamblea Legislativa la problemática que tanto agobia a los salvadoreños. Y uno de los primeros retos que yo me puse a mí misma es decir, bueno, tengo que conocer con claridad cuáles son esos problemas que nos agobian. Pero no solamente porque yo los haya leído en los medios, no solamente porque yo los haya visto en la televisión o los haya conocido a través de este tipo de medios, sino porque haya ido y haya platicado con la gente y lo haya escuchado de voz de los salvadoreños que me hayan dicho, estos son los problemas que nos agobian. Eso me va a dar a mí legitimidad para ser vocera en la Asamblea Legislativa y poder representar los intereses de los salvadoreños. En segundo lugar, me dije, bueno, yo he estado antes en el Ejecutivo, pero esta vez voy a la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que puedo hacer de la Asamblea Legislativa, desde la Asamblea Legislativa, para poder arreglar algunos de los problemas? ¿Qué es lo que escucho cuando la gente me habla? La gente no siente que algunos de los diputados que están en la Asamblea Legislativa están verdaderamente discutiendo los problemas que los agobian, sino están ahí para otros propósitos y lo importante es que lleguemos y podamos impulsar y mejorar ese día a día de los salvadoreños. Esas condiciones básicas que necesitamos para poder salir adelante como país. Cuando pienso también qué es lo que yo puedo aportar desde la Asamblea Legislativa, creo que el hecho de haber sido vicepresidenta de la República desde el año 2004 hasta el año 2009 me dio una visión de país. Me hizo tener ese panorama global. Cuando se llega a la Asamblea Legislativa no solamente se trata de aprobar una ley en un vacío, sino se trata de aprobar una ley en un contexto hacia dónde estamos yendo como El Salvador. Y ese rumbo es fundamental, ese rumbo que hoy con este gobierno que tenemos se ha perdido. En segundo lugar, tengo importante experiencia. No solamente todo este tiempo que pasé buscando inversión para traer al país, sino años anteriores donde fui directora de proyectos en USAID, en la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y trabajé 10 años en proyectos de desarrollo de los más variados, desde generación de empleo, fomento de exportaciones, fomento de inversiones, fortalecimiento de asociaciones gremiales, formulación de política pública a partir de información, de bases de datos para que esta política pública verdaderamente pudiera incidir en el problema del país. Trabajé también en reinserción de excombatientes a la sociedad civil una vez que se firmaron los acuerdos de paz. He trabajado también en apoyo a microempresas. En fin, he tenido una experiencia muy variada en este campo y son herramientas importantes para poderlas aplicar al trabajo que realizo. He sido también directora como vicepresidenta de la República. Hablo tres idiomas. Hablo español, inglés y francés. Creo que esa visión de país también entonces es importante, la experiencia es importante, la trayectoria, mis principios que son sólidos. Nunca se ha escuchado de mí a pesar del tiempo que he pasado en administración pública, que en alguna vez haya tocado dinero que no me corresponde tocar. Nunca he tenido un cuestionamiento acerca de mi honestidad y esto es algo pues que también pongo a disposición de los salvadoreños. Y luego ese patriotismo que tengo y mi deseo de servir. Y esto coincide con lo que nos dicen los salvadoreños cuando vamos al territorio. Precisamente yo digo que hago encuestas en el territorio todos los días. Visito comunidades, visito colonias, visito barrios, visito mercados, escucho a la gente. En los últimos dos meses he contactado, visitado, platicado, saludado a casi 15 mil personas. Ha sido un esfuerzo grande, pero creo que valiosísimo, que me ha permitido sentir casi cuáles son las inquietudes que tienen los salvadoreños. Y son tres los problemas que agobian a la población. Son la delincuencia, son el alto costo de la vida y la falta de trabajo. Como si eso fuera poco, la gente no siente que desde la asamblea legislativa se contribuya a resolver su problemática. No me dicen, estamos cansados de las discusiones estériles. Estamos cansados de las peleas por cuotos de poder y estamos cansados también de la corrupción de los malos políticos. Yo desde la asamblea legislativa quiero aprovechar mi experiencia para promover incentivos que contribuyan a traer inversión al país. Inversión nacional, inversión extranjera, que genere crecimiento y empleo. Los salvadoreños se sienten muy preocupados porque no tienen empleo, porque esta economía no se tiene confianza. El salvador necesita atraer inversión nacional y extranjera a grito. Los inversionistas nacionales y extranjeros necesitan reglas del juego claras. Necesitan incentivos fiscales como les ofrecen en otros países similares al nuestro y necesitan también que haya menos burocracia. Necesitamos desde la asamblea legislativa poder impulsar una ley de zonas francas, pero una ley de zonas francas que ofrezca incentivos que sean compatibles con la Organización Mundial de Comercio. Necesitamos incentivos fiscales que nos permitan competir por lo menos con otros países de Centroamérica y que no nos pongan en desventaja para atraer inversión como hizo la recién aprobada reforma tributaria que violó la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros que tanto nos había costado traer al país. Esto parece muy sencillo, pero ¿qué piensan? ¿Qué piensan las personas que en este momento nos están siguiendo en este evento? ¿Qué pasaría si la inversión extranjera decide retirarse del salvador? ¿Qué pasaría si se va la empresa Calvo que está radicada en la unión y que le da empleo? Es de las pocas empresas que generan empleo en esa zona. ¿Qué pasaría si se van los call centers? Los call centers los fuimos a traer uno a uno en la pasada administración durante la vicepresidencia. ¿Qué pasaría si se va Sight y se va Teleperformance y se va Transactel y se va también Stream que fue la empresa que compró el call center de Dell? ¿Qué pasaría si se nos va de Camerón que está trayendo tanto turismo acá a nuestro país? ¿Qué pasaría si se va la empresa Jumex o qué pasaría si se va la empresa Petenati que está dando trabajo a salvadoreños allá en Ciudad Arce? Y también trajimos otro vivero que se llama Red Fox que lo trajimos de Alemania que está ofreciendo trabajo en la calle casi llegando a Los Naranjos al final de la carretera de Santana. En fin, fueron alrededor de 95 empresas nuevas con nombre y apellido que logramos atraer acá a El Salvador ofreciéndoles incentivos particulares. Y además logramos que 60 empresas que ya existían en El Salvador también aumentaran el nivel de empleo que ofrecían a los salvadoreños. Por ejemplo, la empresa ABX creció aquí en El Salvador porque tenía intención de irse a expandir allá a la República Checa. ¿Qué pasaría si empresas como esa decidieran que porque El Salvador le viola lo que es su seguridad jurídica decidieran irse a otra parte? Entonces las reglas del juego son fundamentales, son las reglas del juego tienen que ser claras para los inversionistas extranjeros. Necesitamos también que haya una ley de asocios públicos privados. Allí estamos con ese puerto de la unión que cuesta millones mantenerlo, que sabemos que se está solvando, que cuesta hoy día 25 millones de dólares para poderlo dragar de nuevo y ya costó 40 en su momento cuando se hizo. Y ahí está un enorme parqueo, un puerto que está vacío, un puerto que no se sabe qué es lo que va a pasar con él. Inmediatamente debería el gobierno ponerse a trabajar y poder acercar esos operadores internacionales que tanto nos costó ir a buscar, fueron los 10 más grandes del mundo para ver si se quieren hacer cargo de nuestro puerto y empezar a generar empleo lo más pronto posible. Para poder atraer inversión extranjera, para poder mantener la inversión nacional, nos urge también mejorar la competitividad de nuestro país. Por ejemplo, ARENA está proponiendo dentro de lo que es su propuesta legislativa que incluyamos la enseñanza del inglés, de la computación, de los cursos técnicos y que elevemos el presupuesto o los recursos que actualmente están dentro del presupuesto nacional de 3 puntos del Producto Interno Bruto a 4.5 puntos del Producto Interno Bruto. Esto ayudaría en muchas maneras a resolver parte de ese problema tan grande que es la falta de trabajo en el país. Y no solamente es la falta de trabajo para los hombres, es la falta de trabajo para los jóvenes, es la falta de trabajo para las mujeres. Quiero contarles que hoy día en El Salvador 400.000 hogares tienen como jefa de familia a una mujer. Imagínense la importancia que hay de que podamos también generar empleo para las mujeres. ¿Qué otra cosa quisiera yo impulsar, apoyar desde la asamblea legislativa? Quiero trabajar para que los recursos del Estado se utilicen con transparencia, de manera que se pueda combatir la corrupción, que se pueda combatir el populismo. Hemos hablado de la importancia de que se reforme la ley de la Corte de Cuentas para que podamos abrirla, modernizarla, despolitizarla. Además, continuaremos trabajando para fortalecer la ley de acceso a la información pública. Este es un paso fundamental para crecer en democracia, que los salvadoreños podamos tener información acerca de cómo, qué sucede dentro de cada una de las instituciones del Estado y que tengamos acceso directo a la información de cada una de estas instituciones. Hoy por hoy falta el reglamento de la ley que está en manos del Ejecutivo sacarlo. Igualmente, para que no haya corrupción, necesitamos que la ley de enriquecimiento ilícito sea más efectiva. Esta ley tiene más de 50 años. Nunca hemos visto que a un funcionario público o que a un diputado, en fin, tenga algún problema porque entró con las manos vacías a su cargo y salió con las bolsas llenas. Entonces, necesitamos impulsar una ley de probidad que garantice que no se dé esta corrupción de parte de los funcionarios públicos. Igual, es necesario reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para poder transparentar lo que es la gestión legislativa. Creo que es importante impedir que los malos políticos se burlen de la buena fe de los ciudadanos, que no lleguen a sus cargos a enriquecerse, a gastar en lujos o, peor aún, a comprar voluntades políticas con los dineros del pueblo. Y hoy por hoy no vemos sanciones para los funcionarios que entran sin nada a su cargo y salen con las bolsas llenas. En las últimas semanas escuchábamos al presidente de la Asamblea Legislativa decir que se iba a comenzar a auditar la Corte de Puentas. Y eso fue toda una novedad. Yo creo que esto debería verse con normalidad. Es algo que debería realizarse periódicamente. Hoy por hoy esta es una cuestión histórica, pero los ciudadanos debemos conocer qué se hace con nuestros impuestos, cuál es el destino de nuestros impuestos para que en un país donde el principal enemigo es la pobreza, los recursos del país puedan ir a los más necesitados. Esta es, en esencia, la propuesta que yo tengo, lo que pienso llegar a hacer a la Asamblea Legislativa. Quiero decirles que mi idea es llegar y trabajar con el equipo de diputados que llevamos de arena. Me siento muy satisfecha del equipo que estamos llevando y llegamos a la Asamblea Legislativa para poder apoyar, para poder impulsar, para poder construir entendimientos con todas las fuerzas políticas para aquello que sea beneficioso para el pueblo salvadoreño. Tenemos algunas preguntas que nos están enviando los cibernautas que están siguiendo amablemente este evento. Y la primera pregunta que tenemos es de parte de Lisa y dice, bueno, ¿cómo la encuentro en la papeleta? Bueno, Lisa, la papeleta, como ya sabemos, va a ser la papeleta solamente del departamento de San Salvador. Tiene nueve banderitas arriba y tiene veinticuatro caritas debajo de cada una de las banderitas. Por ejemplo, esta es una pequeña muestra de cómo va a ser. Ya se realizó el otro día el sorteo en el Tribunal Supremo Electoral donde nosotros vamos a ocupar la segunda columna, nuestro partido Arena. Y aquí en Arena buscamos nueve puestos para abajo, en la posición nueve debajo de la bandera de Arena. Ahí va a estar mi cara. Si usted lo quiere favorecer con su voto, pues marca entonces la cara de Ana misma. Y nos dice otra pregunta que nos viene de parte de Toño, dice, ¿qué hemos aprendido de la experiencia de Chile? Ellos siempre apoyan la microempresa y baja la mora en ella. Además, ¿qué hay con la empresa informal? ¿Qué papel deben tener las financieras, especialmente las microfinancieras? Muy importante, muy importante esto. Nosotros también hemos tenido experiencias importantes con la microempresa. Aquí ha habido, por ejemplo, un programa de FUSADES que se ha llamado PROPEMI, que comenzó con pocos fondos apoyando a microempresas y estas fueron poco a poco creciendo, creciendo a pequeñas empresas. Y efectivamente la mora que se tenía en ellas era muy baja, porque la gente está acostumbrada que cuando tiene un negocio no puede encontrar dinero para poderlo financiar. Entonces cuando lo puede recibir que no venga de usureros, en ese momento pues se apresta a poder pagar sus cuentas. Creo que este es un tema muy importante. Hoy día el 40% de la economía salvadoreña es economía informal. Entonces, ¿cómo vamos haciendo para poder ir formalizando esta economía? ¿Cómo vamos haciendo para que haya fuentes de crédito que se destinen a estas personas que necesitan trabajar, que necesitan formalizarse, que necesitan ir mejorando sus negocios? Creo que esto es un esfuerzo importante que debe continuarse. Y si vemos dentro de la economía informal, una gran parte de estos negocios informales son de las mujeres. Por tanto, el apoyo tiene que ir también a apoyar a las mujeres. Ya les decía hace un momento que hoy día en El Salvador hay 400 mil hogares que están gesteados por mujeres. Entonces, es muy importante que haya la disponibilidad de crédito para apoyar no solamente a las mujeres, sino para aquellas personas en economía informal que quieran salir adelante. Y luego, pensemos también, en un país, no toda la gente puede estar empleada. Debemos pensar en impulsar el emprendedurismo. Aquí hay muchas personas que tienen la capacidad de poner sus propios negocios. Lo que necesitan es una oportunidad, una oportunidad de financiamiento, una oportunidad de crédito, una oportunidad de capacitación para salir adelante y además generar empleo para otras personas. Oscar. Oscar nos dice, este gobierno puede llamarse autorista. Dígame, ¿qué va a cambiar? ¿Cómo frenar los abusos desde la Asamblea? Bueno, no digamos desde la Asamblea, pero sí veamos lo que sucedió nada menos el día de ayer con el hecho de que la Corte Suprema de Justicia admite el amparo del coronel Ochoa Pérez y lo restituye como candidato a la diputación por San Salvador. Es decir, un gobierno puede ser, cuando dice autorista me refiero, se refiere a autoritario. Un gobierno puede ser autoritario, pero igualmente debemos trabajar en democracia para que haya balance de poder y pueda superarse estos inconvenientes. Además, creo que en el momento que ARENA llegue a fortalecerse a la Asamblea y ese es nuestro gran esfuerzo, nuestra gran apuesta y estamos seguros que ya casi es una realidad, ARENA va a volver a ser una fuerza política importante, probablemente la primera fuerza política y ese balance en la Asamblea Legislativa nos va a permitir a nosotros incidir y construir más democracia. Oscar T nos dice, explíqueme qué diferencia hay entre montar por cara o por bandera, por favor. Hay una enorme diferencia. Hemos estado en los últimos meses viendo lo que es el impulso, el inicio de una reforma electoral que por mucho tiempo estuvo pendiente en nuestro país. Hasta ahora lo que hemos tenido es que las cúpulas de cada uno de los partidos han nombrado quienes son los diputados que quieren llevar en la planilla en un orden establecido y en el momento que los ciudadanos iban a votar, en ese momento pues se iba respetando la llegada a ocupar los curules de los diputados que la cúpula del partido había puesto. Algunos de estos diputados podían no ser los mejores, podían no ser los idóneos, podían no ser los que representaban dignamente al pueblo. Sin embargo, como los partidos los habían propuesto, ahí quedaban. Ahora, ¿qué sucede con la reforma electoral? Independientemente del puesto que ocupemos dentro de la planilla de diputados, en mi caso particular yo soy la número 9 de ARENA, si el que recibe más votos en su cara, es el que llega a la primera diputación. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la herramienta que tiene en sus manos el ciudadano en estos momentos? El ciudadano al emitir el sufragio ya no solamente vota, el ciudadano elige o el ciudadano rechaza. Esta persona me gusta, a este apoyo, esta persona no me gusta, a esta persona yo la rechazo. Jonathan dice, ¿por qué no hay transparencia actualmente? ¿Qué se hace con la ley? Bueno, se necesitan muchas cosas. Por un lado, el manejo de la información pública se puede alcanzar con la ley de acceso a la información pública. No hay transparencia porque nuestra democracia no ha madurado suficiente como para ir impulsando la rendición de cuentas. Esto es una oportunidad enorme que tenemos los salvadoreños de impulsar la rendición de cuentas, de acercar al votante con el candidato a un cargo público. En el momento que haya una relación, en el momento que el votante puede decir, mire, fulano, yo voté por usted, yo espero que usted me rinda cuentas, o si no, la próxima elección lo voy a castigar. En ese momento comienza a haber un esfuerzo diferente, quizás, de parte de cada uno de los representantes del pueblo para cumplir aquello que han prometido, porque saben que van a tener luego que ir a rendir cuentas. La ley de acceso a la información pública va a ser fundamental para lograr esto. La ley de probidad también va a ser muy importante para saber quiénes son los funcionarios que llegaron con las manos vacías y se van con la bolsa llena. Esto no es justo en un país que tiene pobreza como nosotros y tenemos que ir viendo cómo lo mejoramos. Así se mejora la transparencia. Igualmente, pues, necesitamos una corte de cuentas que se audite, como ya se ha comenzado a hacer, pero además que esté despolitizada, que se modernice y que sea mucho más abierta de lo que hoy día es. Frank B. dice, todos trabajan por la juventud, de acuerdo, y los de la tercera edad hay un gran segmento entre los 32 y 45 años sin trabajo también. Bueno, aquí son dos temas. Hemos estado, como decía hace un momento, en muchísimos lugares. Hemos visitado los municipios de San Salvador, pero también muchísimas colonias. Y es recurrente la solicitud de parte de las personas de la tercera edad que nos dicen, mire, no me alcanza la atención. Este es un tema pendiente. Este es un tema que tenemos que buscar resolver y se resuelve desde la Asamblea Legislativa. Pero hay que ver también cómo están los dineros del país, cómo están los presupuestos para poder ir mejorando el destino que se dé a estos dineros. Por eso es muy importante que el presupuesto de la Nación, en el presupuesto de la Nación no haya despilfarro, que en el presupuesto de la Nación se controle el endeudamiento. Ya estamos llegando a 56% de endeudamiento del país. Y yo recuerdo cuando ARENA tenía un endeudamiento del 40%, pues el partido de oposición ponía el grito en el cielo. Hoy día tenemos 56%. No podemos seguirnos endeudando ilimitadamente. Hay compromisos acá con personas de la tercera edad. Hay compromisos aquí con las personas más necesitadas. Hay compromisos con los jóvenes en la educación. Tenemos que ocupar los dineros como corresponde. ¿Qué pasa con las personas entre los 32 y 45 años a quienes muchas veces no se les da trabajo? Diversas cosas. Primero, el país necesita recuperar, los inversionistas necesitan recuperar la confianza en El Salvador. Este país puede salir adelante. Aquí se puede generar empleo. No es posible que hoy día El Salvador sea el país con menor crecimiento en Centroamérica y con menor crecimiento en América Latina. Por tanto, si nosotros le apostamos a la confianza, si le apostamos a los incentivos adecuados, si le apostamos a mejorar la competitividad del país, en ese sentido podemos lograr que aquí haya más empleo. Y además, como decía, también debemos hacer disponible diversas formas de crédito, diversas fuentes de financiamiento para aquellos que no quieran emplearse y que puedan poner sus propios negocios. Mauricio me dice, la felicito, me inspira a ver su compromiso con el desarrollo del país. La voy a apoyar. ¿Qué mensaje me deja en resumen? Mauricio, muchas gracias. El Salvador puede ser mejor. No tenemos por qué conformarnos con el país que hoy día estamos viendo. Desarrollar un país no es ciencia ficción. Desarrollar un país necesita de políticas públicas adecuadas que se pongan a andar oportunamente. Entonces, tenemos que trabajar por nuestro país y no perdamos la fe. El Salvador puede ser mejor. Hoy día nos empaña una nube con la situación de violencia que estamos viviendo, con la falta de trabajo. Hay pesimismo. No perdamos la fe. El Salvador puede salir adelante. Roberto me dice, Robert, dígame algo en concreto. Los jóvenes necesitamos mucho trabajo. Piden experiencia. y no la tenemos. ¿Qué me dice de esto? Bueno, hemos trabajado mucho en traer acá call centers al país. Ese es un ejemplo. Creo que necesitamos a los jóvenes darles herramientas como el inglés, la computación y los cursos técnicos. Los jóvenes, cuando salgan del bachillerato, deben ya llevar esas herramientas en sus manos porque salen inmediatamente a trabajar. Algunos porque necesitan el ingreso para seguir estudiando. Otros porque necesitan el ingreso para arrancar con su vida. Eso le va a dar experiencia. Además, Arena lleva dentro de su plataforma legislativa la ley del primer empleo, donde busca que jóvenes sin experiencia puedan ser absorbidos por la empresa privada, donde se les permita, pues, el poder ir adquiriendo esa experiencia necesaria para más adelante. Y un ingreso, por supuesto. Paola dice, ¿cuál es el actual papel de la mujer política en El Salvador? ¿Cree que aún faltan espacios que abrirse para nosotros? Creo que la mujer todavía necesita más espacios en la política. Las mujeres debemos convencernos de que somos capaces y que podemos participar en cualquier campo. Cuando se impulsa la ley de partidos políticos, que es otra de las propuestas que tenemos dentro de nuestra plataforma legislativa de Arena, por supuesto que vamos a ir teniendo partidos más abiertos, partidos más incluyentes, partidos que toman en cuenta a todos los segmentos de la población, porque ningún partido le puede cerrar los espacios a las personas que quieran ingresar a él. Y las mujeres debemos comprender que también nos corresponde a nosotros a aportar ideas para resolver la problemática de país. Las mujeres también tenemos no solamente derechos, sino también obligaciones con nuestra parte. Las mujeres somos la mitad, más de la mitad de la población. Y nosotros, como recurso humano, debemos involucrarnos para que este país salga adelante. Sin las mujeres, El Salvador no va a salir adelante, no va a desarrollarse. Entonces hay un papel crucial que tenemos que jugar. Luis dice, ¿por qué decidió incursionar a la política y dejar el sector privado? Bueno, Luis, decidí incursionar a la política porque estoy convencida de que un mejor El Salvador es posible. Pero yo en realidad nunca he estado en el sector privado, excepto dos años en que trabajé en banca. Mi experiencia ha sido en la administración pública. He estado 10 años en AID, como expliqué hace un momento. He estado también en el Seguro Social. He estado como vicepresidenta de la República. He sido vicepresidenta de la República. He participado en política. He sido directora ejecutiva del partido Arena. He sido directora adjunta de la departamental de San Salvador. Fui candidata a diputada en el año 2003. Y actualmente soy la directora nacional del sector femenino del partido Arena. En realidad nunca he estado en la empresa privada, excepto cuando estuve dos años en la banca. Verónica me dice, me encanta su seguridad al hablar. ¿Cómo va a contagiar su optimismo a sus compañeros en Arena? Bueno, puedo contarles las historias de cuando anduve alrededor del mundo buscando empresas para venir acá y se maravillaban de escuchar cuál era el progreso que El Salvador había realizado. Por ejemplo, cuando fui a Dubái a buscar operadores internacionales que vinieran a manejar el puerto de la Unión, me pidieron que fuera y contara la historia del desarrollo que nuestro país había tenido. Cuando fui también a Holanda a hablar de las oportunidades que había de un puerto de la Unión, me pidieron que fuera también y que les contara toda la historia de lo que se estaba haciendo. Pero no solamente fui, sino que también vinieron aquí, esos operadores vinieron en tres ocasiones y lo que encontraron les agradó muchísimo. Cuando fuimos a buscar al call center de Dell, le fuimos a tocar la puerta, le dijimos, vengan a nuestro país, vengan a ofrecer trabajo a los salvadoreños. Y no estaban convencidos. El día que vinieron, salieron encantados de nuestro país y por eso decidieron venir a invertir. Si más adelante vendieron fueron los problemas que se dieron a nivel internacional, pero El Salvador se convirtió en uno de los call centers más productivos del mundo que ellos tuvieran. El Salvador tiene un potencial enorme y estoy segura que eso lo podemos aprovechar. No solamente Costa Rica, no solamente Panamá tienen capacidad de crecer, nosotros también lo tenemos, pero hay que apostarle a las cosas correctas, hay que apostarle a la educación de los jóvenes, hay que apostarle a la inversión en el recurso más importante que tiene nuestro país, que es nuestra gente. Arturo dice, quiero escuchar la interpretación suya de la última encuesta, por favor. Arturo, la interpretación que yo doy es que la gente, y más bien repito lo que la gente me ha dicho, esos casi 15 mil contactos que he hecho en los últimos dos meses, que dije que he andado en mexicanos en Tonaca, en Cuscatanzingo, he andado en las comunidades aquí en San Salvador, en todos los pabellones del Mercado Central, he andado en la Puerta del Diablo, he andado en Santanita, en el Centro Histórico, en el Israel, etc. La gente dice, nos equivocamos, la gente dice, este gobierno no nos cumplió, la violencia no se mejoró, la falta de trabajo ahí sigue, y el costo de la vida se ha ido para arriba. La gente está respondiendo a las encuestas conscientes de que este gobierno no tuvo la capacidad para mejorar nuestro país, y quieren de nuevo buscar la esperanza en nuestro partido Arena, y eso es evidente, eso es evidente. Entonces, de ahí vienen las encuestas, de ahí viene que vayamos mejorando, de ahí viene que en la próxima elección, yo creo que vamos a volver a ser la primera fuerza política de este país. Noemi dice, ¿cómo cree usted que pondrá en práctica su experiencia como vicepresidente en la próxima asamblea legislativa? Bueno, de varias maneras, la vicepresidencia me dio una visión panorámica de El Salvador, me ayudó a comprender mejor, no solamente lo que sucedía aquí en El Salvador, sino lo que sucedía en todo el territorio. Y en general, los problemas de este país son problemas que se pueden resolver, son problemas a donde tenemos nosotros que apostarle. Este país, el principal enemigo es la pobreza, y tenemos que buscar cómo generamos crecimiento económico, no cómo repartimos más, porque no tenemos la capacidad de repartir tanto a tantas personas, pero sí tenemos la capacidad de buscar inversión, de generar empleo, y de ir permitiendo que cada salvadoreño vaya creciendo, vaya mejorando su propia situación. Desde la vicepresidencia también tuve la oportunidad de visitar muchos países con el objeto de ir a buscar inversión. Y en esos países entendí qué era lo que pedían los inversionistas para poder venir a establecerse acá a El Salvador. Buscan que tengamos gente educada, buscan que no cambiemos las reglas del juego, buscan que les ofrezcamos los servicios mínimos y la gente que pueda trabajar en cada una de sus empresas. Buscan que haya un clima de inversión que sea favorable también a las personas. Buscan que haya un gobierno que no sea corrupto. Buscan también que tengamos una macroeconomía ordenada. En fin, todo eso lo aprendí en la vicepresidencia de que este país se puede mejorar. Necesitamos tomar las decisiones correctas. Y para tomar las decisiones correctas, necesitamos tener las personas correctas en la asamblea legislativa. Arely dice, ¿en qué quedó la usurpación de su lema de campaña? ¿Hizo alguna demanda legal o algo? Eso no se vale que los del frente hayan hecho eso. Sí, Arely, cuando yo adopté el lema de defiende tu voto, es porque soy una persona que siempre he defendido aquello en lo que yo creo. Y a mí me pareció aberrante que de un día para otro apareciera mi campaña con esa niña de la estrella. O sea, me habían usurpado mi campaña. Yo en ningún momento cambié mi campaña porque esa era mía. Eso era algo que yo había trabajado y algo que me representaba. Además de la demanda inicial que hice en una conferencia de prensa un día domingo, fui dos o tres días después al Tribunal Supremo y presenté una demanda formal basada en el artículo 232 del Código Electoral, que es el mismo artículo que prohíbe la pinta. Es el mismo artículo que prohíbe la pinta. Y a continuación de ese mismo artículo lo puede encontrar. 232 del Código Electoral dice que ningún candidato o partido podrá copiar los símbolos, colores, nombres, etcétera de otro candidato de otro partido. En ese artículo ni siquiera dice que hay que registrarlo, que hay que informarlo al Tribunal Supremo, sino que dice que no se debe hacer. Entonces yo he presentado mi demanda, estoy esperando una respuesta del Tribunal Supremo. A mí me impresiona que un partido formal como es el partido de gobierno, simplemente crea que puede burlarse de los ciudadanos porque no era de mí, era de los ciudadanos. Que llegue, que robe una campaña, que se burle en su cara de esto. ¿Qué pasa ahora con la gente? Mucha gente se confunde. Mucha gente no... Bueno, ¿y de quién era esto? Y precisamente lo que necesita el Tribunal Supremo es mantener su credibilidad, es mantener la transparencia en estas elecciones. Y qué triste que si dejamos algo por ahí se ve que el partido de gobierno se lo ha hecho la bolsa y se lo lleva. Pero la demanda está planteada y vamos a esperar la resolución del Tribunal Supremo. Mientras tanto, sigue siendo mi campaña. Carla dice, ya aburre el cuento de los 20 años de arena. ¿Qué me dice usted? ¿Qué puedo contestar frente a esos ataques? Mi voto es para usted en estas elecciones. Mire, usted diga que tenemos que ver para adelante. Usted diga que hay mucho esfuerzo para hacer para adelante. Por más que nosotros expliquemos a la gente cómo ha cambiado la vida en ellos, ese es un discurso que ocupan. Ese es un discurso que ocupan para... No para que le demos una explicación. Lo usan nada más para molestarme. Entonces, yo creo que basta ver cómo se vivía antes a cómo se vivía ahora. Creo que a la gente se le ha olvidado un pequeño detalle. Yo creo que se les ha olvidado lo que... Cómo costaba conseguir un teléfono. Cuántos años había que esperar para que nos dieran una línea telefónica. Y hoy día, que nadie puede vivir sin un teléfono. Todo el mundo tiene uno o dos teléfonos celulares. Hasta la persona más necesitada tiene un teléfono. Esa comunicación que se ha generado, ese aprendizaje que se tiene de lo que es el manejo de la tecnología a través del celular, eso es algo impresionante. Creo que ese es un pequeño ejemplo. Y le doy otro. Vamos a muchas comunidades, a comunidades donde hay mucha pobreza. Y me encanta cuando me dice un niño, una niña que apenas tiene para zapatos, me dice, Ana Vilma, deme su Facebook, porque la voy a seguir en el Facebook. Creo que eso significa también bastante desarrollo de nuestro país. Hay que ver cómo están las carreteras. Hay que ver cómo la vivienda también creció en todos estos años. Hay que ver que nosotros pudimos llevar los servicios básicos, la luz eléctrica, por ejemplo, casi al 90% de la población. Hay que ver también que llevamos el agua a prácticamente el 75% de las personas. Y un dato que lo puede comprobar también con la información de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que refleja que entre el año 1992 al año 2007, o sea, en 15 años, nosotros logramos reducir la pobreza de este país a la mitad, de 60 a 34 puntos. Esto es un dato dramático. Ahora, esto no significa que todos los problemas se corrigieron. Los problemas y el combate a la pobreza es un tema permanente. La generación de empleo es un tema permanente. Pero hay que enfocarnos, hay que enrumbarnos, hay que buscar por dónde es el camino que El Salvador tiene que seguir transitando. No se preocupe cuando le hagan ese tipo de comentarios. Todos sabemos que estamos mejor. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Juanjo dice, ¿qué opinión le merece a usted, Ana Bisma, la persona más que la política acerca de lo que sucedió con el coronel Ochoa? Bueno, yo me siento satisfecha como salvadoreña de que en este momento se le han restituido los derechos políticos al coronel Ochoa. Creo que hizo bien en irse a defender, en irse a amparar a la Corte Suprema de Justicia. No podemos los salvadoreños sentirnos amenazados por algo que expresamos. En este país existe la libertad de expresión. Y si en esa ocasión, por una acción arbitraria, por no llamarle capricho, una acción arbitraria del presidente de la república, se le tapó la boca al coronel Ochoa, mañana iba a ser a mí que me taparan la boca y pasado mañana iba a ser a usted que le taparan la boca. Entonces los salvadoreños hemos pasado una guerra de 12 años para poder garantizar nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, nuestra libertad de expresión. No podemos hoy dejar que esos espacios políticos se cierren. Por tanto, me siento satisfecha de que al coronel Ochoa se le restituya en su derecho político de ocupar una candidatura. Esas son las preguntas que hemos tenido hasta el momento. Queremos agradecer a todos los cibernautas que nos han seguido en este evento y podrán, en los sitios que hemos mencionado ya, podrán también ver la grabación de este evento. De nuevo, nuestra página web arena.org.esb, en Facebook, Arena Oficial, y en Twitter, arroba Arena Oficial. Igualmente, les pongo a la orden los sitios de Ana Vilma de Escobar. Nuestra página web es www.defiendetuvoto.org. Nuestro Facebook, Ana Vilma Defiende Tu Voto, y nuestro Twitter, defiende-tuvoto. Muchas gracias. Gracias por haber participado en este evento. Gracias. 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 Gracias.